Nadie puede llamar a Jesús Señor Si no es bajo la acción del Espíritu Santo Hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo Hemos sido bautizados en un mismo Espíritu Para formar un solo cuerpo Y a todos se nos ha dado A beber del mismo Espíritu Hay diferentes dones Pero el Espíritu es el mismo Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo Hemos sido bautizados en un mismo Espíritu Para formar un solo cuerpo Y a todos se nos ha dado A beber del mismo Espíritu Hemos sido bautizados en un mismo Espíritu Para formar un solo cuerpo Y a todos se nos ha dado A beber del mismo Espíritu Nadie puede llamar a Jesús Señor Si no es bajo la acción del Espíritu Santo Perdón